... Estamos de retorno y antes de pasar a la información política, hoy día el fin de semana nos ha tenido entretenidos con hechos policiales, ya tenemos la confirmación de las capturas en Vilcacoto, nos dicen que hay uno de los detenidos es de nacionalidad venezolana sobre el atraco y también los otros cómplices estaban huyendo a bordo de un automóvil, cuya placa también ya ha sido ofrecida al personal policial. Esperemos que durante la noche madrugada tengamos noticias positivas, no me cansaré de felicitar la buena labor de un grupo de policías que está haciendo su trabajo, que no está repartiendo sándwiches, que está haciendo su chamba. Bien, vamos con lo nuestro ahora sí, pero antes de pasar con lo nuestro les quiero sugerir y recordar que este 20 de agosto se cierran las inscripciones para poder postular a una de las carreras que ofrece la Universidad Peruana Los Andes, cuyo examen de admisión es el 22 de agosto. No se preocupe que usted puede inscribirse de manera virtual ingresando a www.upla.edu.pe. Recuerde que para grandes desafíos, una gran universidad que ha implementado sus sistemas virtuales para poder estar a la vanguardia de la educación digital. Mayores informes en www.upla.edu.pe o al 964-2501-27. Bien, ahora sí vamos con los hechos políticos. De inmediato tenemos un rapidito de todo. A ver, acá está. Yo buscando mis apuntes. Hay temas interesantes con respecto al caso Dinámicos y la familia Cerrón Rojas. El primero de todos es que la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Junín ha iniciado investigación por el presunto lavado al señor Vladimir Cerrón Rojas. Ustedes recordarán el millón de soles que depositó en la caja de Honcayo, los otros 200 mil en la caja de Honcayo, luego pretendía retirar a través de Interbank. En resumen les voy contando, ¿no? Luego otros 300 mil que pretendía retirar en Lima y demás, habrían dado pie a que la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos investigara inicialmente solo a Vladimir Cerrón Rojas. Pero ahora han incluido en esta investigación al señor Waldemar Cerrón Rojas, su hermano, hecho congresista, vocero de Perú libre en el Congreso, ¿no? Quien está ahí, aunque ya no goza de inmunidad parlamentaria, porque el Congreso anterior aprobó la desactivación de la inmunidad parlamentaria. Será sometido a investigación. Y, ¿quién más está en esta lista? El gran premier que hoy día discutía por chat con algunas personas defensoras de Perú libre y de verdad que decían, ay, pero es una persona con maestría y demás. Un estudiante eterno de Cusco, ¿no? Que apenas tiene bachillerato. Es un insulto para los que nos esforzamos por estudiar. Es un insulto. Hace 10 o 5, 10 años que ya terminar solo pregrado es como acabar secundaria. Ahora hay que seguir más preparándonos. Pero bueno, ahí está el premier. Guido Bellido Ugarte. El premier también está siendo involucrado en esta investigación por lavado de activos. Y bueno, a ver qué resultados ofrecen en los próximos meses. Pero no es el único tema. Vamos con lo siguiente, señor director. A propósito de Perú libre. Recordemos el tan sonado caso Dinámicos del Centro. Ahora, el caso Dinámicos del Centro va a ser elevado por pedido de la fiscal Bonnie Bautista a la Fiscalía Supra Provincial en Lima, ¿no? Que investigará este caso. Y la fiscal Bonnie Bautista ha ofrecido nuevas evidencias, grabaciones y audios que involucrarían, pongo en condicional porque así dice el reporte del Ministerio Público, al señor Vladimir Serrón Rojas en este presunto financiamiento ilícito a la campaña presidencial ¿de quién? Del Prozor Castillo y Perú Libre del 2021. Y lo tendrá que evaluar ya, lo tendrán que evaluar en Lima. Que en las próximas semanas se deba decidir si se revoca o no. Bueno, ya se revocó la comparecencia respectiva. Y si se aprueba o no, se declara fundado el pedido de prisión preventiva para los involucrados. Además, que se ha solicitado incluir al señor Vladimir Serrón Rojas en esta investigación de los dinámicos del centro por presunto delito de organización criminal y otros. Que han reaparecido algunos personajillos de los cuales no vamos a hablar en este programa, ¿ya? Ah, diciendo una sarta de estupideces. Bien. Y bueno, ha sido aceptado ya por el fiscal superior, el señor Tello, que en Lima se vea este caso. Lo cual nos parece interesante. Por supuesto que sí. Vamos a propósito de hechos políticos hasta la provincia de Chupaca. El Frente de Defensa en Chupaca ha anunciado una acusación, una denuncia contra el alcalde Marco Mendoza. Sí, el mismo señor. El señor Marco Mendoza, ¿quién sería responsable político y administrativo del caso de la pésima ejecución y la denuncia de hace algunas semanas sobre la ejecución del estadio de la escuela, ¿no? De alto rendimiento, me dicen. Sí, que presenta irregularidades y que ya tiene un informe de la Contraloría General de la República con respecto a la instalación del techo del estadio municipal que se hizo sin tener contrato. Yo no sé si se ha hecho de manera legal, ilegal, ¿no? Pero aquí se estarían tipificando delitos, presuntos delitos de colusión agravada, entre otros. Recordemos que hace poco más de una semana la Contraloría de la República identificó la instalación de tijerales y correas que son estructuras de soporte en la tribuna oeste del estadio municipal Eleazar Patiño de la provincia de Chupaca sin respaldo de una ficha técnica del proyecto ni tampoco con el requerimiento del área usuaria y sin contrato según el reporte que hizo en agosto 4 de este año la Contraloría General de la República. Hay que decirlo, esta es una nota de prensa que ha cursado la Contraloría, ¿no? No hay que adjudicarse de investigaciones que no hemos hecho, ¿ah? Y de acuerdo al órgano de control institucional se evidenció que la instalación de vigas y estructuras de soporte de los techos en la tribuna habrían sido recientes, ¿no? Sin previo contrato. Y el Frente de Defensa de Chupaca ha salido a denunciar al Frente Democrático de Defensa y Desarrollo de la provincia de Chupaca al alcalde y a los que resulten responsables con respecto a esta pésima ejecución. Bien, hablando de obras y demás, vamos hasta la provincia de Satipo a quienes damos una vez más la bienvenida y agradecemos a la administración de Chirampara y Televisión por la gentileza. Estamos saliendo en señal abierta en vivo y en directo para toda la provincia de Satipo o parte de Pichanaki a través de Chirampara y Televisión Canal 15 desde hoy día. Y también en sus redes sociales, bienvenidos, ¿ok? Vamos con el reporte de la Contraloría, señor director, sobre este caso del Hospital Manuel Higa Arakaki. Si me lo amplía, por favor, esta toma. Saben que estoy medio cieguito de esta distancia, ¿ya? A ver, quiero ver bien. Dice, el objetivo de la auditoría realizada, según el informe número 007-2021 de la Contraloría de la República, determinar si el proceso de contratación número 07-2019 del gobierno regional y la entrega del adelanto de materiales para la ejecución de mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Manuel Higa Arakaki, distrito de Satipo, dice, se realizaron de acuerdo a la normativa legal aplicable y términos contractuales. Monto auditado 112 millones, monto examinado 16 millones, más del 10% que ya se ha cursado a la empresa. Hasta de 30 millones ya se ha entregado, ¿no? Pero vamos con el otro documento, señor director, las observaciones. Luego de esta inspección, la Contraloría dice lo siguiente, repito, la Contraloría dice lo siguiente, no es nuestra cosecha, ¿ya? Es de este órgano institucional que se dedica a fiscalizar, se dedica a fiscalizar. Dice, funcionarios del gobierno regional efectuaron el proceso de contratación para el mejoramiento del Hospital Manuel Higa Arakaki en Satipo, sin contar con la disponibilidad física del terreno, situación que ocasionó prórrogas al inicio del plazo e interrupciones posteriores a la ejecución de la obra, es decir, se adelantaron, se emocionaron, según la Contraloría. Dos, funcionarios de la entidad, es decir, del gobierno regional, aprobaron y pagaron adelanto para materiales en la ejecución del hospital, nuevo hospital Higa Arakaki en el distrito de Río Negro, en Satipo, cuando no correspondía haber dispuesto el cambio de ubicación de ejecución de la obra y que carecía de expediente técnico acorde a las condiciones y características del nuevo emplazamiento, situación que afectó el normal y correcto funcionamiento de la administración pública, por cuanto el contratista tiene a su disposición 8.250.541 soles, que corresponde al adelanto para materiales, dice que han sido destinados a la finalidad establecida. Ese es el reporte que data de la Contraloría General de la República reciente con respecto al Manuel Higa Arakaki. ¿Y quiénes son los presuntos responsables? A ver, tienen responsabilidad penal y administrativa el exgerente regional Loli Wider Herrera Lavado, abogado ahorita de los lapicitos. Está Jacqueline Flores Peña, la exgerente de infraestructura. Luis Ángel Ruiz Oré, su asistente creo que era en ese momento, ahora exgerente de infraestructura. Y Augusto Paredes Taipe, que no lo conozco honestamente. Bueno, ahí están los informes que se cursan. ¿Y hay una hoja final? No, no. Ahí está. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Hemos llegado a la parte final sin antes, bueno, saludar la rápida intervención por parte de la Contraloría General de la República con respecto a estos reportes. ¿Hay algunas imágenes chiquititas si lo puedo poner? Fotografías creo de la visita que han hecho. ¿Sí? ¿Lo tiene? ¿A la mano? Si no lo tiene ya no hay problema. Pero lo más importante era esto, ¿no? Y no hay un buen adelanto físico de la ejecución del proyecto. Mañana ampliaremos más información que tenemos para ustedes. Que tengan muy buen descanso. Gracias por estar con nosotros. Ahí está, ¿no? Muy poco se ha avanzado. Mañana volveremos desde la noche con más información. Que tengan buen descanso. Gracias por estar en sintonía. Gracias a Mr. Apache por estar siempre con nosotros aquí en el programa.